Muy buena gente, estamos aquí en un primer y nuevo video para este canal y en esta ocasión les tengo un nuevo video de noticias anime, espero que les guste y si es así pues darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis próximos videos, y si ya nada más que decir, comenzamos. Se ha publicado un nuevo video promocional para la película Jujutsu Cae en Cero, en el video aparece la fecha de estreno que está programado para el próximo 24 de diciembre, esta película adaptará a la película del manga también conocido como el volumen cero, la historia nos presenta Juta Okotsu, un lisonete preparatoria nervioso que sufre un problema grave, su amiga delifazia Rika, se ha convertido en un espíritu maldito, Dado que Rika no es un espíritu ordinario, Satoru Goujo, un profesor de la academia Jujutsu, se da cuenta de su difícil situación, Goujo convence a Juta de que se inscriba a la academia, pero, ¿podrá aprender los suficientes para enfrentarse al espíritu que lo acecha? Vistars confirma su tercera temporada, en la cuenta oficial de Twitter para la adaptación animada del manga Vistars, se confirmó oficialmente la producción de una nueva temporada, producida por los estudios Orange, no se revolverá una fecha de estreno, distintas ilustraciones fueron publicadas para conmemorar la ocasión, tanto como el estudio Orange y la autora Para Itagaki, que estarán viendo ahora mismo, los estudios Orange buscan adaptar todo lo que falta del manga en esta temporada. El estudio de animación Lee de Films anunció su nuevo ánimo original, en un comunicado de prensa informó a la producción de un nuevo ánimo original titulado Deji Meat Girl, que debutará el próximo mes de octubre. El proyecto consistirá en una serie de cortos de 90 segundos, que se estrenará de forma semanal. La historia se centrará en una apática chica llamada Maize Higam, que trabaja a tiempo parcial en la recepción del hotel de su familia en Okinawa. Un día conoce a Ichiro Suzuki, un misterioso huésped, que desde el día en que llegó empezaban a suceder cosas raras, como peces que nadan por las habitaciones o gigantescos árboles que atraviesan el techo del hotel. Ahora, Maize deberá descubrir quién es este misterioso sujeto. La segunda temporada de Isekai Shukodou revela un nuevo video promocional. En el sitio oficial para la asociación animada de las novelas ligeras, escrita por Yuppei Tsunaka e ilustrada por Katsumi Enami, se publicó el primer video promocional para la segunda temporada del proyecto. Esta segunda temporada tiene su estreno programado para el próximo mes de octubre. Western Restaurant de Koya Es un restaurante popular ubicado en un distrito comercial de Tokio. Este establecimiento de comida que sirve tanto como comida tradicional o platos occidentales, es popular entre los residentes de Tokio. Pero este restaurante aparentemente ordinario, también es popular entre otro tipo de clientela. Si bien, se cree que el restaurante está cerrado los sábados, lo cierto es que en este día en especial de cada semana, sus puertas se abren a los habitantes de otro mundo. Desde dragones y elfos, hasta hadas y magos. Este restaurante no tiene escasez de clientela extraña. El anime de Supercop tendrá una transmisión especial a mediados de agosto. En el sitio oficial para la adaptación animada de la novela de Supercop, se anunció que el próximo 22 de agosto se realizará una transmisión especial a través del canal japonés ATX. La emisión se titulará El mundo visto desde Supercop, y contará con la participación de Yuki Yomiichi, la voz de Koguma, y la youtuber Minami Chigasaki. Anuncios importantes podrían darse durante dicha transmisión. Koguma, una estudiante reservada de segundo año de preparatoria, no tiene nada. No tiene padres, pasatiempos, amigos, ni metas. De camino a casa una tarde, visita la tienda de vehículos, con la esperanza de adquirir una motoneta con solo el dinero suficiente para llegar a fin de mes. Las esticatas de precios la desaniman y se preparan para regresar. Sin embargo, cuando está a punto de irse, el dueño de la tienda le ofrece una Honda Supercop por tan solo 10.000 yenes. Creyendo que la motocicleta ayudará a iluminar su monótono mundo, acepta el trato. A medida de que Koguma viaja por su ciudad de pequeñas aventuras con su Supercop, comienza a construir amistades irreemplazables y avanza con entusiasmo hacia su nueva vida. El manga de New Game finalizará en agosto después de 8 años de publicación. La editoria Hobuncha confirmó que el manga escrito e ilustrado por Shotaro Tokono publicará su capítulo final en la próxima edición de la revista Manga Time Kirara Karat, programado para el próximo 27 de agosto en Japón. El comunicado también confirmó que el volumen final será lanzado el 27 de septiembre, sin embargo no se reveló aún la portada del lanzamiento. En el mismo comunicado de prensa confirmó que la franquicia literaria también lanzará un libro de ilustraciones y materiales de diseños el próximo 27 de septiembre en Japón. Desde el lanzamiento sí se reveló la portada, y es la que estarán viendo ahora mismo. La novela ligera Mamajaja no Tsurego Ga Motokano Tata tendrá una adaptación animada. En la cuenta oficial de Twitter para la novela ligera descrita por Kiyosuke Kamishiro ilustrada por Takayaki, se anunció la producción de una adaptación al anime. El comunicado añadió que la franquicia literaria ya cuenta con más de 450 mil copias en circulación acumuladas, pero no reveló detalles de producción y fecha de estreno. Un cierto chico y una chica se volvieron pareja, coqueteando o discutiendo por cosas triviales. Terminaron por romperle su graduación. Misuto Irizo y Yumi Ayai terminaron reencontrándose de la manera más inesperada posible. Resulta que sus padres, ambos divorciaron, se enamoraron y se casaron. Convirtiéndose ahora en hermanastros. La expareja consciente de los sentimientos de sus padres, establece una regla de hermanos, en la que aquel que se enamore del otro, pierde. Pero, teniendo tanto contacto viviendo juntos, ¿podrán realmente ignorarse entre sí? Magia Record, Mahou Shoujo Madoka Mika Gaiden revela un tráiler para su próxima segunda temporada. En la cuenta oficial de Twitter para la franquicia multimedia de Magia Record, Mahou Shoujo Madoka Magic Gaiden, se publicó un nuevo video promocional para la segunda temporada del proyecto. Esta segunda temporada tiene su estreno programado para el próximo 31 de julio en Japón. No se han revelado más detalles sobre el proyecto. Se rumorea que si una joven hace un trato con una hada blanca, considerará cualquier deseo que su corazón desee. Sin embargo, a cambio, se convertirá en una chica mágica y deberá arriesgar su vida para acabar con brujas temibles y feroces. Hiroha Tamaki, una estudiante secundaria de buen corazón de la ciudad de Takarasaki, es la prueba viviente de que estos rumores son ciertos. Armada con una belleza mágica y la capacidad de curar heridas, Hiroha busca los laberintos donde se esconden las brujas y la derrota antes de que puedan atacar a los humanos. Sin embargo, Hiroha no recuerda su deseo, e incluso Q-Bay, la propia hada blanca, parece no tener idea de lo que Hiroha le pidió. Y así, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, y si fue así, agradecería su like y que se suscribieran, y que compartan con tus amigos este video, ya que ayudaría mucho el canal. Recuerden que también tengo un canal de lyrics que lo tendré dejando abajo en la descripción, pueden pasarse ahí y escuchar las canciones que tengo. Estaré intentando subir dos videos a la semana en este canal, pero no prometo nada, ya que también tendré que estar trabajando los lyrics para el otro canal. Y sería nada más que decir, nos vemos en un próximo video, Sayonara. Sayonara